Tiro, pero pues bueno, por lo menos Se está defendiendo, y Rushemos chicos, rushemos Vamos a ver si lo atacamos, vamos a ver si lo atacamos A ver si lo atacamos, a ver, a ver, a ver Nos acercamos, me está disparando Nos acercamos No soy Lobison, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kroc Diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobison, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kroc Y... Hola chicos y chicas, estamos en la comunidad de Free Fire Espero que se encuentre muy bien, porque yo estoy excelentado Por el hecho de que hoy chicos, estamos de vuelta Con un super gameplay, nuevamente Mr. Steven Antes de ir por el canal el día de hoy Bueno, chicos, estamos jugando solo versus escuadra La idea principal de este video Chicos, es por lo, pues bueno Por lo menos no, pues tengo como obligación Hacer la última Aquí la machete, pues ya porque en el video Anterior que yo hice la primera Aquí la machete, me comentaron Hey Mr. Steven, esta vez Haz la última Aquí la machete Pues yo he hecho Kills última Pero pues a punta de Pailazos Y a punta de Bates, ¿no? Pero nunca la he hecho a machete Sinceramente nunca lo he hecho a machete Y vamos a hacerle chicos Bueno, entonces En este caso aquí en Va a caer un poco de personas Así que mira Vienen como dos escuadras Aproximadamente Entonces vamos a agarrar armas No sé si aquí hay armas Mira, aquí inicio Caigo encima de una pistola Perfecto Una pistola que mata muchísima gente Es mucho mejor que una grosa Y vamos a meternos aquí a esta casita Bueno, silenciador Acá, bueno Ya tenemos buen equipamiento Pues ya tenemos la pinche acá Ya tenemos una mochila por dos Ahora sí vamos a buscar enemigos Vamos a empezar a buscar enemigos Por aquí hay unas mochilas por dos Bueno, necesitamos es Necesitamos es Es, no sé Un arma de corto alcance Pues para Para atacar, ¿no? Para atacar En este caso tenemos aquí un M60 Que la cambio por el AK Porque no tengo a Steel Y vamos Vamos a ver Un Charlecual 3 Perfecto Bueno, con esto ya Con esto ya Mira este enemigo Mira este enemigo Mira este enemigo ¡Uh! Lo matamos chicos Un disparo a la cabeza Lo último Mira, este enemigo Tiene el pase de élite Casi ya completado Vamos, ya lo matamos Y mira Mira lo que encuentro La señora Glove Ya tenemos muy buen equipamiento Ahora sí vamos a convertirnos En todos unos buenos Saiyajines Y vamos a atacar A todo el mundo Con las armas que tenemos Mira Allí hay un enemigo En esa granja En 210 Hay un enemigo Así que vamos No sé si lo atacamos O lo No, no, no Yo creo que Pues sí Pues allá Ya se están enfrentando Vámonos, vámonos Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Mira Me robo esta kill Me robo esta kill Porque soy una pinche rat Y me robo esa kill Perfecto Y vamos a matar Al que mató al otro Vamos a ver Vamos a ver Uh, se alcanzó a esconder Se alcanzó a esconder Y este enemigo Este enemigo se ve bueno Se me puede Me puede Me puede matar Mira, mira, mira Uy, mira la sangre Que me quitó Mira Mi única Mi única opción Es la M79 Porque me puede matar Y lo matamos Chicos Lo lanzamos Un señor glue Y vamos a ver Este enemigo me va a matar No, no, no puede ser Uh, uy Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo rematamos Uy, un disparo en la cabeza Con pistola Qué buena Entonces Eh, bueno Uy, uy Cálmate, cálmate, cálmate Ay, me dejaron en 5 Me dejaron en 5 de vida Y no tenemos botiquines Me dejaron en pinche 5 de vida Y no tengo botiquines ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esperemos un momentico A ver si este enemigo sube Lo escucho los pasos No tenemos botiquines Qué mala suerte chicos No tenemos pinches botiquines Tenemos que hacer todo lo posible Para sobrevivir La partida empezó buena Tenemos ya 4 kills No la queremos desperdiciar Bueno, ya que se están enfrentando Aprovechemos y luteemos Por aquí Mira, esta cajita Puede que tenga No, está vacía esta caja de aquí Luteemos esto por acá A ver si encontramos botiquines A ver Entonces ¿Qué hacemos chicos? No tenemos pinches botiquines A ver si saltamos por esta Por esta ventanita Mira, acá hay uno Acá hay un botiquín Perfecto Acá hay un botiquín Con esto nos vamos a curar rápidamente Y vamos a meternos a una casa Bueno, por aquí Nos curamos rápidamente Bueno Allá al frente Mira como se están enfrentando Allá al frente chicos Queremos meternos A ese salseo Y bueno Esto es lo que estamos haciendo Vamos a ver Matamos a uno Perfecto Bueno, metámonos aquí Este salseo bien bueno A ver si terminamos De matar a los otros Bueno, hay otro al fondo Míralo Míralo Ahí está Vamos a ver si le hacemos Algo de daño Que no se me esconda Se me escondió Se me escondió chicos Está muy herido Vamos a ver si lo Le ruseamos un poco A ver Salte por la ventana Pinche mono Ay no Este no quiere saltar Por la ventana A ver, a ver Saltamos aquí Perfecto Bueno, ya saltamos Y vamos a atacar Míralo Míralo Aquí está Aquí está Aquí está Bueno, los disparos en la paila No, no, pues que pendejada Los disparos en la paila A ver, luteamos esto rápidamente No hay nada por acá No tenemos botiquines Que es lo malo chicos No tenemos los botiquines Así que vamos a hacer Todo lo posible Por sobrevivir Puede que este enemigo Me mate Mira como le pego Todos los disparos en la paila Es que no me jodas No me jodas Bueno, lo matamos con pistola Qué buena Ahora sí vamos a lutear chicos Vamos a lutear bien Estas muertes Esta skill Que de pronto aquí Si hay botiquines Recuerden chicos Que la idea principal De este video Es matar al último Con machete Ya tenemos el machete Y por aquí hay botiquines Perfecto Ahora sí botamos esto Metámonos aquí adentro De esta casa Vámonos para los de Pochinoc Vámonos para los lados De Pochinoc A ver si por aquí encontramos Mira aquí hay uno Al fondo chicos A ver, mira le disparamos Le disparamos A ver, a ver, a ver Míralo A ver que no se me vaya a escapar Que no se me vaya a escapar Bueno, buenísima Le estaba pegando Los pinches tiros en la paila Y le subí un poquitico la miel Y le pegué con ese disparo En la cabeza Y fue suficiente Para terminarlo de matar Bueno, sigamos luteando chicos Y por aquí encontramos Más cositas Más kill Porque queremos eliminar a todos Y dejar al último Y pues poderlo matar a Machete Como lo dice Pues como lo mencioné chicos Vamos a intentarlo hacer Bueno, espero que el último jugador No sea tan pro Porque pues si es muy pro El último jugador Se me complica la situación Y no lo puedo hacer Entonces intentemos Que el último jugador Que vamos a matar Que no sea tan pro Porque pues normalmente Siempre quedan Los más pros al final Y pues vamos a ver Que procede con esto chicos Explotamos este barril Porque vamos a coger Lo que hay ahí chicos Y ese botiquín Mira aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Le disparamos Le disparamos Le disparamos Lo matamos Perfecto Bueno, tenemos que Llevarnos aquí Este botiquincito Y vamos a rematar Por si las moscas Por si de pronto Nos roban la kill Bueno, ya tenemos El chaleco blindado La necesidad de blindar El chaleco más Y viene un vehículo Mira, uy Lo recibo con un disparo En la cabeza Está bien herido Está bien herido Está bien herido Está bien herido A ver Es que este enemigo Tiene vida infinita Bueno, ya lo matamos Bueno, rematémoslo 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 Antes de que se esconda Porque de pronto Lo para el amigo Y en donde estará el amigo Míralo Aquí está el amigo chicos Aquí está el amigo Bueno, les quitamos Muy poca vida Porque de pronto Tiene un chaleco ahí blindado Estos enemigos Son jugadores reales Míralo, míralo, míralo Míralo No me vayas a matar No me mates No me mates Bueno, lo matamos Me quitó bastante vida chicos Me quitó hartísima vida Ahora sí nos curamos Bueno, mira Me acudimos los botiquines De atrás Y menos mal Teníamos un chaleco blindado Porque si no hubiéramos Tenido ese chaleco Déjenme decirle chicos Que yo ya hubiera muerto Porque mire que me va a matar Este Me va a matar este A ver Es que de donde salen Tantas personas Más A ver Este le quitamos 106 de vida Ya está bien herido Curemonos nosotros chicos Curemonos Bueno, de donde están saliendo Escuchan disparos Y de una se vienen Todas las hienas a atacar A ver si Si atacamos Este que está allá Chicos A ver con la M79 Cargada Por si las moscas Sigámonos curando Solamente sigo escuchando Los pasos Que el enemigo Si está ahí chicos Preocupémonos Por ese enemigo Vamos a preocuparnos Por ese enemigo En donde carajos Estará A ver Uy, no, no Otros al frente Otro al frente Y lo matamos Que buena chicos Que buenos reflejos Con la M79 Tenemos Ahora si Ahora si curémonos Uy, este enemigo Me está atacando chicos Me está atacando Y creo que llegó Fue el compañero A ver Tengo uno aquí al frente Yo creo que nos tenemos Que largar ya con este carro Ya teníamos que irnos Con este vehículo Y ojalá que Bueno, yo voy a mandar A este la verga Para que no me robe la kill Y me iba a robar la kill Por eso es que lo mandé a la verga No me gusta matar en carro chicos Pero me tocó Porque me iba a robar la kill O sea, es que eso no se permite chicos Lo maté en carro No me gusta Sinceramente no me gusta Me da asco Pero es que Vamos a ver si matamos a este Bueno, me tocó chicos O sea, prácticamente me obligó a hacerlo Porque me iba a robar la kill O sea, es que Yo no admito eso, ¿no? Yo no lo admito La verdad es que no lo admito Mi kill es mi kill Nadie me la toca Entonces, a ver si Y por acá no hay nada Perfecto Bueno, uy Zona de bombas Ni siquiera me había percatado de eso Casi me mata las bombas Bueno Entonces, por acá ¿Qué hay? Por acá no hay nada bueno chicos Tenemos que cambiar esta M14 Por un arma de corto alcance Quiero como que la famas Así que yo voy a guardar esto aquí Y vamos a buscar un arma de corto alcance A ver ¿Qué hay aquí chicos? Ojalá que haya una pinche grosa Para destrozar a los que faltan A ver Mira Otro enemigo aquí al frente Vamos a ver si le pegamos en la cabeza A ver ¿Por qué no apuntas bien? Apunta bien Lo matamos Perfecto Bueno, ahí lo tumbamos Bueno, le dimos en la cabeza Me costó un poquitico de trabajo Porque esa mira térmica Es muy complicada De usar No sé Casi no la No la he aprendido a usar Casi Pero pues mira Aquí está el otro amigo Mira lo disparamos Aquí con el arma pesada Uy Esto es lo que me gusta chicos De la arma pesada Que a veces pega unos tiros en la cabeza Que tú te preguntas Bueno, ¿y por qué? Como lo hace la P90 ¿No? Como que tú ¿Quién dices? Bueno, yo me creo propo Pegar ese tiro en la cabeza Pero sinceramente fue de suerte ¿No? Y eso es lo que muchas veces me pasa Con este tipo de armas ¿No? Con la Con esta M60 Con la MG4 Y con la P90 Me ha pasado durante muchas ocasiones Bueno, entonces Ya Vámonos allá Ya no más quedan siete Ya se está acercando el reto A su punto final Intentemos Lootear Paredes de hielo Porque nos puede servir Para el último enemigo Por acá escucho un vehículo Y un drone Que se está acercando Así que vámonos Para la Bueno, yo sé que va a venir Por este drone chicos Ya tenemos la pinche grosa Así que ya somos inmortales Ya somos invencibles Vamos a ver si matamos A todo el mundo Con esta grosa Como lo voy a hacer Con este enemigo Si le pegamos el tiro En la cabeza ¿Por qué no? ¿Por qué carajos? Es que no le Le estoy apuntando la cabeza Y no me da A ver si lo matamos A ver Ay, no se me va a escapar Bueno, aquí se bajó Lo matamos Perfecto chicos Lo matamos Bueno, entonces Rematémoslo, rematémoslo Rematémoslo Y qué buena Bueno, viene otro vehículo Viene otro vehículo Que viene con intenciones De atropellarme Y se estrelló ahí Míralo, aquí está Aquí está Aquí está Es un pinche arbusto A ver si le pegamos Unos cuantos tiros A ver Que se me va a escapar No lo puedo creer Se me va a escapar No se me escapó Qué buena Ahora sí chicos Ya no más quedan Tres personas con vida Estamos al tanto De los últimos que queden Ojalá que el último No se elimine Pues me caga el reto Sinceramente me lo caga A ver Llevémonos esta AWM Porque no sé Me la quiero llevar Sin balas Bueno, ya no tenemos Ni balas de la AWM Tenemos nomás Cuatro tiros para pegar Quiero intentar hacer No sé Un 360 No sé Es que lo he intentado hacer Pero no he podido La verdad que está bien complicado Y más cuando No tengo balas No, pues bueno Entonces Nomás quedan ya Tres personas con vida Chicos Ya tenemos 18 kills Al frente de un enemigo Míralo Creo que se le fue el internet Se le fue el internet A este bro Ahí lo matamos Con el AWM Se le fue el internet Que lamentable Lo terminamos de rematar Bueno, entonces Bueno Suele pasar, ¿no? Que se te va el internet O no sé Se te desconecta la red Y te quedas ahí Como pendejo Andando por Por el mapa Haciendo el estilo De Michael Jackson Ahí como que Patinando Pero pues bueno Suele pasar, ¿no? Y pues ahí aprovechamos Y lo matamos Bueno, chicos Ahora sí queda el último Ahora sí vamos a matarlo A machete Vamos a matarlo a machete Ya estoy afilando mi machete Ahora sí vamos a matar El último machete Solamente es cuestión De encontrarlo Y ya está, ¿no? Porque pues la zona aún Está un poco grande Espero de que no esté campeando Ni nada por el estilo Vamos a intentarlo matar Como les dije Ojalá que no sea Tan potente el enemigo Pues si se quedó Pues si se quedó de último Es por algo Es de pronto sí Porque estaba de jugar Es de pronto De los que anda matando Que anda haciendo bastante Es que el que he visto ahí Durante toda la partida Y pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, chicos Primeramente es encontrarlo En dónde carajos Está ese enemigo A ver Si lo buscamos Por acá al frente De pronto esté por aquí al frente Por acá no está, chicos Por acá no está Por acá tampoco Bueno, ya la zona Se está volviendo más pequeña Así que tenemos que verlo Tarde que temprano Vamos a tener que verlo Tarde que temprano Lo tenemos que ver Y por acá por estos lados No está Entonces ¿En dónde carajos está? Lo único malo Es que tenemos Solamente una pared de hielo Así que tenemos Solamente una oportunidad De acercarnos Y creo que ya lo veo, chicos A ver Vamos a intentarle dar un 360 No me dio No me dio Otro 360 Tampoco me dio Bueno, eso del 360 Es como más práctica Es olvidenlo Lo que acabo de hacer ahí Bueno, vamos a intentar acercarnos Y nos acercamos Porque me está disparando Se ve potente El enemigo Se ve potente Bueno, no tan potente Porque me pegó un tiro Pero pues bueno Por lo menos está defendiendo Y rusheamos, chicos Rusheamos Vamos a ver si lo atacamos Vamos a ver si lo atacamos A ver si lo atacamos A ver, a ver, a ver Nos acercamos Me está disparando Nos acercamos Me está disparando Y le meto un machetazo Y le meto el segundo Qué buena, chicos Y así concluye esta partida Del día de hoy Ya saben reventar Ese botón de me gustas Pudimos completar El reto de matar El último con machete La verdad pues No estuvo tan difícil Que digamos Pero pues bueno Ya saben Comentarme qué te pareció Este video al respecto Suscríbanse Los que no se han suscrito Activar la campanita Para que no te pierdas Ningún próximo video Y muchas gracias Por todo el apoyo Ya saben Dejar su buen like Que es totalmente gratis Nos vemos Hasta un próximo video Muchas gracias Por todo el apoyo ¡Gracias! ¡Gracias!